hola hola chicos y chicas cómo están hoy les traigo está este maquillaje espero que les guste bueno vamos a comenzar con un jumbo blanco en el párpado discúlpenme que esté sin nada de maquillaje solamente es heladito nada más tengo el jumbo voy a estar utilizando un gel negro y una brocha pequeña voy a marcar este una marca si en la cuenca que sea grande y un poco gruesa no importa si es gruesa delgada lo único que es para que al menos te guíes un poquito donde quieres llevar el dibujo este maquillaje y yo lo improvisé porque no sabía cómo hacerlo pero si tenía en mente hacer uno de jack así que espero que les guste voy a estar utilizando gel o puedes también utilizar sombra estoy utilizando la de anastasia verbal y hills y voy a utilizar una sombra negra pero yo no quiero formar un color negro sino que yo quiero formar un color medio gris oscuro así que no sea súper negro porque si no no se va a ver los dibujos así que decidí hacerlo solamente medio plomo ok luego voy a estar utilizando un delineador este es de sigma que es mate y me ayuda para poder hacer algunos diseños decidí hacer como una luna y vamos a ponerle un poco de del jumbo de nyx para poder ponerle el siguiente color que puedes ponerle cualquier producto que sea blanquito para que pegue bien 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 el color estoy utilizando la sombra de anastasia una amarilla y la de o pv estoy combinando amarillo con naranja ahora nuevamente voy a estar utilizando el delineador y vamos a hacer este diseño que supuestamente también representa a jack luego voy a estar utilizando una sombra satinada de la paleta de o pv y lo voy a estar aplicando en el párpado móvil ustedes pueden poner cualquier otro color pero yo decidí ponerle un color morado ya que es un color que me encanta mucho luego decidí dibujar a jack y bueno si me tomó un poquito de trabajo porque las manos me temblaban horrible ya que no tenía donde apoyar mis manos pero este hice todo lo posible para que me saliera al menos su cabecita este delineador blanco es de nyx y también es mate así que es mucho más fácil hacer de esta manera el dibujo sin que se te corra o te pase algún accidente entonces este delineado me ayuda mucho a que se fije el color y se quede ahí como está luego que haya secado el delineado blanco vamos a utilizar el negro vamos a hacer ahora los ojos de jack luego también vamos a utilizar el mismo delineador pero vamos a hacer vamos a respirar profundo y vamos a hacerle la marca todo todo alrededor de la cabeza para que se pueda para que se pueda ver mejor luego también lo que hice fue marcar más el cat crease la cuenca también le hice un poquito lo que es el cuellito de jack y luego con un poquito del delineado blanco le saqué un poquito el exceso para hacerle un poquito de luz a estos diseños a este dibujito como supuestamente es noche entonces quería poner un toquecito de luz luego voy a estar haciendo también mi ceja con el de anastasia y voy a estar utilizando estos brillos de opv que ustedes ya lo han visto en mi instagram que son súper buenos son contra el agua y son unos brillos muy bonitos luego después de hacer el diseño ya ahora sí voy a retirar la cinta voy a aplicar un poquito más de jumbo blanco debajo para poner el siguiente color voy a estar tomando una sombra negra porque quiero que el ojo se vea súper potente aunque este maquillaje tú lo puedes hacer en tus ojos pero yo solamente lo hice en uno ahora voy a estar utilizando también en bueno en el lápiz blanco lo utiliza en la línea del agua para que mi ojo se vea más y más grande y para difuminar un poco la sombra negra utilice un color medio rojizo de la paleta de anastasia y lo fui difuminando disculpen que hay momentos en que se me bajaba un poco y van a estar viendo a mi frente y me van a disculpar pero en ese momento me fijaba en el espejo y no me fijaba en la cámara entonces por eso que pasaba momentos así y bueno vamos a difuminar la parte de abajo luego vamos a poner pestañas postizas inferior bueno estas son para arriba pero yo las pongo para abajo porque se ven se ven bonitas y decidí ponerlas así para que se vea súper marcado los ojos y se ven súper llamativos luego también voy a estar utilizando unas pestañas que son de halloween que supuestamente tiene como una casa embrujada murciélago una cruz y como un árbol seco así que son de cartón de cartoncito de cartulina bien delgada entonces es como para ponértelo así como si fueran pestañas y yo lo puse para darle un acabado más bonito al maquillaje luego con un poquito del delineado blanco vamos a hacer como si fueran unas estrellitas bien chiquititas en la esquinita del párpado y listo chicas espero que les haya gustado este maquillaje que con mucho cariño le he hecho para ustedes no se olviden de suscribirse al canal si es que no están suscritas y también regalarme dedito arriba si es que te gustó este maquillaje cualquier otra petición me lo puedes dejar ya que falta poquito para que acabe octubre y bueno nos vemos hasta la próxima chicas gracias por verme y nos vemos hasta la próxima bye bye